Vamos a hacer un tema ahora especial que a mí me llega al alma. Este se lo saben todos ustedes. ¿Qué tal te cae que tu esposo al cabo de 40 años te diga? Niña, se acabó. ¿Eh? ¿Estamos por encima de eso? No, ya estamos por debajo, ya. Papo Villanés tenía muchos amores, tuvo muchos amores y a todos les cantó. Yo creo que esto se lo hizo él a alguien en especial. Por mucho que él cantara después a Yolanda, que luego la cantaremos, yo creo que hubo un momento que él le cantó esta canción a alguien. Esta canción, ¿cómo se llama? ¿Ustedes están siguiendo el orden? ¿Qué viene ahora? Porque a mí se me olvida. El tiempo pasa. Yo lo veo, lo confieso. El tiempo pasa. Vamos a cantar esa, vamos a cantarla. Esa sí se la saben ustedes. El tiempo pasa y qué. Nos vamos poniendo viejos. Y el amor no lo ha deseado como ayer. El tiempo pasa para todos ustedes. Conmigo. El tiempo pasa. Y nos vamos. Y nos vamos. Y el amor no lo reflejó como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor, se va volviendo otro sentimiento. ¿Por qué años atrás, tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar el momento, formaron parte de una verdad? Y nos vamos. 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 Y nos vamos.